Queridos, muy buenas, yo soy Pazertide, usted puede recoger 1200 blinks totalmente gratis Y en caso quieras gastarlo, pues puedes comprar un skin No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal aquí abajo en la descripción está el enlace O puedes darle click aquí en bajito botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada panzer Además, no olvides suscribirte activando la campanita Hoy llegó la nueva actualización y claro, con muchos problemas para poder entrar también Donde más allá de todo lo nuevo, la novedad más grande en el juego ahora mismo son los blinks Y realmente esas recompensas están en el juego chicos Y tengo que decirte que ese desafío que estás viendo tú ahí en tu cuenta te garantiza muchísimos blinks Así que voy a explicar porque, a ver, todas las reglas, todos los detalles voy a explicarlo con detalle Así que nada, quédate en el video porque si ustedes quieren recompensas y ganar todo lo que está en el desafío Es sumamente importante chicos, que te suscribas y dejes tu like para que no te pierdas de nada en el canal Y en este desafío solo tiene blinks como recompensa Y eso chicos realmente es muy bueno Entonces ahí tenemos 3 días para completar este desafío Entonces no pierdas tiempo y recoge todos los blinks que están en ese desafío Porque aquí no es necesario que esperes a tus amigos para jugar No, eh, te aseguro que jugando solo podrás ganar todo Hasta te digo que juegues con un brawler que no sepas usar Porque básicamente este desafío tiene vidas infinitas O sea, puedes jugar todas las veces que quieras Por eso digo que garantizado te llevarás los blinks Y que incluso chicos, puedes jugarlo solo Porque si o si ganarás Porque ahí puedes jugar 50 veces Perder todas las que quieras Así que tranquilo, usa un brawler que no sepas jugar Pruébalo aquí en este desafío Porque como digo, usted ahí puede jugar todas las veces que quieran, eh Pero ahora vamos para la parte interesante de todo esto Donde la pregunta es Panzer, ¿Cuántos blinks ganaré ahí? Pues ahí ganarás, escuchen, eh 1200 blinks Y esa cantidad es suficiente para comprar una skin de 29 gemas totalmente gratis Y ojo, ese skin de 29 gemas lo puedes comprar por 1000 blinks Entonces ahí te quedarían 200 blinks que Probablemente con la llegada de esta actualización Y la conversión que obtuvimos ahí de puntos estelares a blinks 10 a 1 Probablemente ahí lograste convertir muchos blinks Quizás hasta ya te los gastaste comprando skins Comenta cuántos blinks tenías y en cuántas skins ya te los gastaste Porque mira que en ese desafío Con los blinks que ganas Puedes comprar una skin de 29 gemas Y ahí te estaría sobrando 200 blinks Sumando a lo que obtuviste de conversión O lo que te queda Pues tendrías probablemente para comprar otras skins Y eso chicos es recontra bueno Realmente este desafío Como para iniciar esta nueva actualización Esta nueva moneda sobre todo O divisa como lo llamó Frank Realmente es sensacional Porque motiva a continuar jugando Y seguir acumulando más blinks, eh Pero chicos haciendo un repaso ahí Pues ahí necesitas acumular 8 victorias Donde en la primera fase Se jugará en casa estelar Canal grande Donde en la primera victoria Te estarías llevando 100 blinks En la segunda victoria Ganarás otros 100 blinks más Ahora en la segunda fase Que también es en casa estelar Crimen organizado Ahí en la tercera victoria Ganarás 100 blinks Al igual que en la cuarta victoria En el mismo mapa de casa estelar En la tercera fase Cambiamos a noqueo En el mapa de a la intemperie Donde en la quinta y sexta victoria Ahí ganarás 200 y 200 blinks Que da un total en esa fase De 400 blinks Ahora en la fase 4 Que vendría a ser ya La última fase chicos Ahí en la séptima victoria Te llevarías 200 blinks Y en la octava y última partida De este desafío Ahí ganarás otros 200 blinks más Y claro al final del desafío Ahí tienes asegurado un spray Bien baja chicos Con esa carita cruzado con blinks ¿Verdad? Con monedas de blinks Realmente me parece genial Ese desafío Porque como ya lo dije Motiva Aparte que nuevamente Con esto Supercell Nos deja en nuestras manos La oportunidad De comprar skins gratis Y no solo skins baratas chicos Sino skins bien bajas Simplemente por el valor En gemas que tienen ¿Correcto? Y que con esa nueva divisa En el juego Con esa nueva moneda Con los blinks Pues de alguna manera chicos Con solo dedicar Un poco más de tiempo Al juego Podremos comprarla Sin gastar dinero ¿Eh? Eso es bien chévere Bien baja Claro Requiere que juegues mucho Pero Ya sabes que En una de esas Estás bien empilado Y juegas mucho ¿Verdad? Y obviamente Ahí lograrás ganar también Muchísimos blinks Entonces Ahí vas a tener Blinks Sprite Y skin Ese combo Pareciera que fuera un combo De lo que venden En la tienda O ya en el catálogo ¿Verdad? Blinks Sprite Y skin ¿Eh? No es paja ¿Eh? Así que No dejes pasar Esa oportunidad De jugar este desafío Pero Dime en los comentarios Si ya lo jugaste ¿Qué skin compraste Con los blinks Que obtuviste Ahí en ese desafío? O que quizás Los estás ahorrando Para luego comprar Un skin Más cara Recordando que Con tan solo Una parte De los blinks Que te da ese desafío O sea 1200 Solo tomas 1000 blinks Ahí con tan solo 1000 blinks Chicos Escuchen eh Con tan solo 1000 blinks Puedes comprarte Un skin De 29 gemas ¿Eh? Y eso chicos Es fantástico Así que Si no tienes Tantos blinks Y te llevaste Esos 1200 blinks Comenta ¿Qué skin Ojo eh ¿Qué skin elegiste Para gastar Esos blinks eh? Y bueno gente Espero Realmente Les haya gustado El video No olvides Dejar tu panzer Like Y suscribirte Y ya nos estamos Viendo En un próximo Video Bye 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 I think the girls with their nails No olvides 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 No olvides